¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no estoy alegre sin llorar, sin llorar Yo quiero estar borracho, quiero vivir feliz Así, 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 así Bebete otra copa y ya verás, ya verás, ya verás No, que te veo doble y no está bien, no está bien Yo quiero estar borracho, quiero vivir feliz Quiero estar borracho otra vez, otra vez, otra vez A ver si así dejo de beber, de una vez Yo quiero estar borracho, quiero vivir feliz Así, 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 así ¡Suscríbete al canal!